Con Miquel Merino, Miquel, bueno, hoy nueva derrota aquí en el Real Arena, el equipo está un poquito atascado evidentemente en casa. Sí, un poco frustrados por no haber conseguido una victoria delante de nuestra afición. Era nuestra mayor ambición después de unos cuantos partidos sin hacerlo, pero bueno, unas temporadas son muy largas y puede darse ese tipo de rachas en las que las cosas, pues bueno, sin tener una explicación muy clara no se te dan, pero yo creo que este equipo va a dar la cara hasta el final, ha demostrado que puedes confiar en él en todo momento y la confianza sigue intacta para afrontar lo que queda. Miquel, el equipo gana en Liga en Vigo, gana también el pasado fin de semana en Mallorca. Le está costando, ¿no?, a pesar de esas victorias, le está costando coger el punto ese que tanto deleitó a inicio de temporada. Sí, es verdad que igual no estamos en un momento de dominio tan grande como teníamos antes, donde teníamos una racha muy positiva, donde era ganar, ganar, empatar, se veía una versión muy sólida del equipo. Ahora creo que el equipo sí que está sacando partidos adelante, otros los pierden. La imagen siempre es buena porque el equipo creo que compite y domina muchos partidos, pero bueno, por lo que sea, durante esta racha de temporada las cosas se nos están afectando bastante, los goles se nos están afectando en ocasiones mínimas y eso es lo que más nos está perjudicando. Así que bueno, es momento de seguir confiando en lo que nos ha llevado hasta aquí, seguir siendo un equipo unido, humilde y trabajador y eso es lo que nos va a dar un punch en la tabla. Miquel, este equipo está acostumbrado en las últimas temporadas en cambiar el chip de una competición a otra, de domingo a miércoles, de sábado a jueves, de sábado a martes. En este caso, teniendo en cuenta lo que viene el martes, ese cambio de chip seguramente tiene que ser más radical porque lo del martes es casi una auténtica final para pasar a lo que todos queremos. Sí, desde luego lo tenemos clarísimo que pese a que haya habido buenos y malos partidos, enseguida tenemos otra oportunidad en unos días de reivindicarnos, de volver a enseñar lo que es la rara sociedad y bueno, en este caso teniendo una final como teníamos el martes, pues creo que el equipo obviamente hoy va a estar dolido y lo va a pasar mal, va a costar dormir, pero creo que nos sentimos fuertes, nos sentimos con ganas, es una competición que nos ilusiona mucho y cuando estás a un partido de jugar una final y de pelear por un título, pues creo que el equipo lo va a dar todo. Jolander, Jolander, bueno, Berriro eres entzazio txarrakez etxean kostatzen arizaio taldeari, gaur partido, bueno, naiko txukune eginda, baina a la ere aurrean ataskatuta Berriro eta irupuntuak puntu eki es ekin dute. Ba, ez da gure egunik gorena izan, es, saia ugea, alik eta nauzagin saia ugea aiten, baina, bueno. Talderi kostatzen arizaio, ez da, denboraldia eserako puntu bikain hori lortzea, eta azkeneko partidotan nahiz eta batzuk aurrera atera Mallorkakoa bezala pasaden astean, zentzazio pixka tokerragoa dira, ez da, ez da, hain fin hibiltzen. Bueno, baina hoi, ba, zeten moral da oso luzea da, ezin gara beti oso-oso goienean, hor dung, horren, horretatik pasa imargea, eta baina urengo partiako presgaude, gogo txut, eta horrera. Txipa aldatzea beti garrantzuja izaten da, lehiak eta batetik bestera, honako ontan, areta gehiago ez, aste harteko final bat da, Sevilla-Korea iristeko eta horregia da. Aurreko guztiak ez duela eraginik izamea, ez da? Iolako partideako azken finain ikasteko bali haute, eta burrengo partideako bat preste honen barga, nahiz da gaur gauldu, atopez, oso partideako garrantzitsua da guretzat. Iolako partideako garrantzitsua da garrantzitsua da garrantzitsua da.